¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y el gallo también! ¡El salto se acercó! ¡Y el gallo cantó! ¡Solo el quebrado! ¡Con mi guitarra! ¡Suscríbete! 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 El sol está un poco, la tierra se une, los ríos son chacos, las tierras se unen No sé lo que pasa, me siento perdido, todo por un voto, que me he confundido. No sé lo que pasa, me siento perdido, todo por un voto, que me he confundido. No sé lo que pasa, me siento perdido, todo por un voto, que me he confundido. No sé lo que pasa, me siento perdido, todo por un voto, que me he confundido. No sé lo que pasa, me siento perdido, todo por un voto, que me he confundido.